Para dar el cumplimiento a lo que establece el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se solicita a la ciudadana Guadalupe Gutiérrez Fejoso, sin pasar al frente, protestar, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente en cargo de Director General del Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales, que el Congreso del Estado os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Pregunto, ¿protestas? Si así no lo hicieres, que el Congreso del Estado de Baja California os lo demande. Muchas felicidades. Gracias.